Hola, hola, aquí saludándoles Tomasa en el canal La Vida en el Campo con Tomasa. Bueno, pues miren que tenía yo dos pajaritos pequeños y mi hija, bueno, ellos es el tamaño que crecen, ¿verdad? Pero mi hija mayor tenía dos también y resulta que mi parejita es este verdecito que ven aquí. Ella es una niña y él es el macho que yo tenía. Y ahora resulta que ella es la niña, la hembra que tenía mi hija y ese precioso guapo ahí es el macho. Y bueno, mi hija, ¿verdad? No va a poder cuidarlos más por cosas personales. Así es que me dijo, mamá, por favor, quédate con ellos, con la parejita que yo tengo. Y le dije, no, yo los míos los voy a meter al invernadero donde están mis plantas. Y me dijo, ¿qué? Llévatelos, te los doy. Y le dije, no, no me des nada. Es más, si me los traes, los voy a vender. Y se ríe y dijo, mamá, ¿cómo crees? Obvio no era verdad. Yo estaba haciendo una broma de eso, ¿verdad? Pues no iba a vender a sus, los pajaritos. Y bueno, el día de hoy vine aquí a regar mis plantas, ya les hace falta. Y bueno, pues nada más les quería contar. Ella me trajo esta jaula grandotota. Ella dijo que para que estuviera en un lugar más bonito. Y bueno, aquí, mi niña chiquita, ella viene y ella dice, oh, yo voy a ir a verlos, mamá, ¿quieres ir conmigo? Si no, yo me voy, yo me voy. Ella quiere mucho, mucho los animales. Y ya desde que la recogí de la escuela dijo, no, ya, ya me voy a ir, ya me voy a ir a verlos. Pero bueno, ahorita ya este vine, ¿verdad? Porque yo voy a regar mis plantas. Así es que ya vinimos aquí, vinimos mi hija y yo. Saluditos, Dios les bendiga, donde quiera que se encuentren. No olvides regalarnos un me gusta y hasta la próxima.